Para lograr mejores resultados en el combate a la delincuencia, se requiere de la participación de la población, así como de la voluntad política de las autoridades, dotando de recursos suficientes para la implementación de estrategias. Coincidieron los representantes ciudadanos dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Previo a la inauguración del Complejo C5 en Cancún, Jorge Contreras Fornelli, de Ciudad Juárez, Juan Manuel Hernández Niebla, de Baja California, Jacqueline García Vázquez, del Estado de México, Luis Gárate, de la Ciudad de México, y James Tobin, de Quintana Roo, abundaron que sin la coordinación no se puede avanzar en mejorar las condiciones de seguridad. Pero es necesario atender estos temas. Lo que pediría a cada uno de los ciudadanos es dedíquenle una hora a su seguridad. Los criminales le dedican 24 horas al día a ver cómo nos están haciendo daño. Entonces, dediquémosle un día a la seguridad, a pedir que nos rindan cuentas, a juntarnos, dijo James Tobin, quien sostuvo que en ocasiones se espera a que las autoridades digan qué se debe hacer, pero tiene que existir iniciativa de la gente. Reinventamos la seguridad cada vez que cambiamos de gobernante. Lo vemos a nivel federal. Se cambia de secretaría a subsecretaría. Se cambia de policía federal a guardia nacional. El crimen organizado es verdaderamente un crimen organizado. Tiene recursos, tiene estructura, tiene estrategia. Ellos tienen una estructura de continuidad y el Estado se ha visto rebasado, aseveró Juan Manuel Hernández Niebla. Jacqueline García abundó que en la próxima sesión del Consejo Nacional se someterá a una firma de convenio para establecer que al menos el 20% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales se destinen a acciones de seguridad pública y tener casos como el de Yucatán, donde la incidencia delictiva es mínima.